Y ya el último de esta semana va a ser, vamos a ver las ideas que tenemos por aquí, más ideas, miren aquí tenéis, a mi me gusta Python, y solo están en Python, ¿vale? Son muy fáciles, aún no lo hemos hecho ya, tampoco tan fácil, me viene un poquito más difícil, bueno, esto es una estructura nueva que es una función, a una función le paso un número que es C, que son los grados centígrados, y me lo convierte en Fahrenheit, ¿cómo? Devolviendo lo grados centígrados por 1,8 más 32, entonces si le doy al botón A me pone la temperatura, y si le doy al botón M me pone la temperatura que me lo da en centígrados en Fahrenheit, porque le damos la función convertir a Fahrenheit, ¿vale? Entonces, temperatura E, 21, si le doy aquí 21, si le doy aquí llama esta función, multiplica 21 por 1,8 y le suma 32, y ya lo tengo en Fahrenheit. Y ya está.